Hola, ¿qué tal? Pues este pozo petrolero cambió muchísimo desde esos días de Semana Santa cuando llegamos a hacer el cubrimiento de los días críticos. Hoy, 12 días después, cuando regresamos, encontramos el pozo 158 de Lizama en Barranca Bermeja que está transformado. Pero lo más importante es que la máquina especializada que se importó desde Estados Unidos entró en operación. Mírenla ahí, la Snooping Unit es enorme y su función principal es sellar el pozo. Esta es una máquina especializada para controlar pozos de alta presión y lo que hace es retirar lentamente las tuberías dentro del pozo para que después los ingenieros pongan un tapón en el fondo y lo rellenen con un cemento especial. Eso demorará de tres a cuatro semanas. Ahora, la tubería que retiren es la que permitirá establecer dónde estuvo la falla y cuál fue la causa del afloramiento de crudo. Quemó a más de 2.000 animales, contaminó dos quebradas en su río y afectó a varias poblaciones en Saltante. Ahora, miren el hoyo del afloramiento. Ese cilindro verde que ven colgado de una gruda y sumergido en el crudo es una campana. Su función es confinar los fluidos y el gas que se pueda generar mientras la Snooping Unit interviene el pozo y eso con el único fin de evitar un nuevo afloramiento. Pero miren, el resto del campo ha cambiado, ha cambiado mucho. Ya no hay palmas alrededor del hoyo y se ha hecho un complejo montaje para esta operación. Carreteras, vehículos, maquinaria y lo más importante, seis diques y cinco piscinas que en caso de un nuevo rote de crudo contendrán todo ese hidrocarburo para que no afecte más cuerpos de agua. Y un hoste dato, miren, el pozo 158 de Lisama producía 84 barriles de petróleo crudo al día. Durante la emergencia alcanzó a producir más de 3.900 barriles de crudo. Mientras tanto, el patrullero del aire les seguirá informando todo lo que ocurra alrededor de esta emergencia ambiental en Santa Ana. Soy Carlos Reigoso, feliz día.